Música En aquel entonces me llamaba más la nena que quería Oye un viejo en que tu pelo lo perdiste de mis manos a lo que digo Luego te volví a encontrar, luego te volví a encontrar Y nos amamos con la mente bajo el techo que quitaste la cistina ¡Oh sí! Oye un viejo en que tu pelo lo perdiste de mis manos a lo que digo Juntos conquistamos todo el bruto y me llamaba José Pina En los sesentas de pasada yo regreso enamorada de un vaquero Oye un viejo en que tu pelo lo perdiste de mis manos a lo que digo Luego te volví a encontrar, luego te volví a encontrar Y nos amamos con la mente bajo el techo que quitaste la cistina Juntos conquistamos toda Europa y me llamaba José Pina ¡Eh! ¡Incarnación! 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 ¡Incarnación!